Todos tenemos problemas en Pinae, desde que el joven de trabajo, el joven de trabajo, el joven de trabajo, en el mundo, hay más problemas. Pero trabajo, hay problemas no hay, hay más problemas, Me están en el mundo, problema! Problemas! Bueno, yo no, ya nacen, no nacen, ya waste a mil pesos, voy a acostarme y voy a olvidarme de esto, yo voy a soñar algo lindo. Yo vi que hay más problemas. en el mundo es un problema de llevar ocho camujones deje alguno necesitaron de suera problema me metí había sido sueño es para el ser de más peo fue un mal sueño nomás es de época hoy si me voy a levantar con el pie derecho es un alas de pie derecho es un alas de zapatillas es un alas de pie izquierdo de estos bailan de zapatillas otros la hora hay agua no 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 pero va a otros canales a maría teresa se llama nuestra guadita con Quality por el le ero ro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uuuuuh, que hay allá Coñe, pues uno ya es la farra O un ajén Gavionzales, amigos Arpita Valencia, amigos El cascón es el coñadea Semboríajú, hacé delicado A malicia ya peizan o a rama Si amas digan, goce tu yata A peizan, guajel y caboe Asado, min, te ceja, usé Vino, chiste, no, ve, yu, quebe Cocido, negro, cenice, quebe La gente, usted, yo, ni, jera, cué Uuuuuh, bañase Uuuuuh, bañase Ambocio, colmaza, mi amor Uya, ure Semboríajú, hacé delicado Coche por la mente a co-reseba Todo el pez aire acondicionado Tomaba po-pu-pe Pese de embele, es el tamborque O mi cerveza, jonsa, beba O sea, whisky, se marca y teba Use, presión, güey, yu, ya ve Uuuuuh, qué año Ah, no, ahí está, señor Alberto Jiménez, más de cuatro Semboríajú, hacé delicado Con mi viúga la interesaba Puro Iguazú, baila como java Uy, jale, besé, ambo, zambá Upe, jihari, cambrilo, bañase Una partida pa' con acuane Tenga cualquiera, y la que sube Lo mismo intentes a Upa Uuuh, bañase Upa, la ira que sube Semboríajú, semboríajú, semboríajú Cacupe, bañase Semboríajú, hacé delicado Uñapu, nada, mante, ay, botaba Semboríajú, si es posible Y plata jentaba Umbí, saguá, se dejé guaité Semboríajú, semboríajú, semboríajú Se cariñoso, mante, cosé